Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Vigo de cerca. Ya saben cuáles son las vías de comunicación con el programa si no se las recordamos. Pueden enviar sus mensajes al contestador automático al 986 22 94 23 o enviar sus correos a vigo de cerca arroba tele vigo punto com que en un ratito como siempre el alcalde de la ciudad abel caballero contesta sus preguntas alcalde muy buenas noches buenas noches vamos a quitar la mascarilla para iniciar el programa encantados de estar aquí de paso le pregunto ya cómo estamos en vigo en la pandemia la evolución bueno hoy tuvimos el día de ayer bajamos el dante ayer habíamos subido el día anterior bajado que estamos en dientes de sierra en torno a 175 casos por 100 mil y hay que bajar hay que bajar es cierto que lo bajamos mucho y llegamos a estar casi en el doble de eso lo bajamos pero llevamos una semana en el que la curva que iba bajando que iba bajando se hizo horizontal y no baja más y entonces pues tenemos que extremar todavía más la cautela no yo creo que hay unos hábitos en algún grupo de personas que sigue potenciando el contagio y una parte que que es accidental pero hay otra parte que tiene que ver con con reuniones tiene que ver con juntanza sin sin las precauciones que hay que tomar sin usar sin mascarillas sin guardar distancias y el virus es extremadamente contagioso extremadamente contagioso entonces tenemos que seguirlas extremando verdad porque no 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 se trata de salvar navidad se trata de salvar la vida y salvar la vida es un tema muy serio entonces el que llevemos siete días y no seamos capaces de iniciar otra vez la senda de bajada menos objetivos que plantea el gobierno de españa el ministerio es 50 y 25 y estamos todavía en 175 por tanto muy por encima de los objetivos que tenemos que cumplir es cierto que el repunte está siendo está siendo en todas partes todos prácticamente todas las comunidades en españa en todas las ciudades vigo está bastante bien en relación a muchas otras no está siendo en europa ya ven lo que está pasando en alemania no digamos lo que está pasando en estados unidos de américa bueno ayer se yo yo estuve ayer en la reunión con el ministro de sanidad y los consejeros y efectivamente el repunte es casi casi general pero esto no es un consuelo esto es solamente que que todos van mal que todos vamos ahora que la semana que viene navidades que no nos relajemos que aunque abran un poco el abanico la recomendación sigue siendo unidades familiares correcto ni una broma ni una broma ni un ápice de confianza y se me preguntan pues extremar la cautela al límite máximo posible al límite máximo porque es decir que que estamos viendo pues ya vemos que va a ver vacuna dentro de muy poquito pero la acaban de adelantar nueve días es una magnífica noticia arranca pfizer después vendrá moderna después vendrá oxford y ya vamos a empezar a vacunar enseguida a los sectores más más vulnerables y más expuestos y se trata de aguantar estos meses porque una vez que tengamos la vacuna y un número importante estemos o estén vacunados verdad y yo tan pronto llegue a mi turno a mi área yo iré el primero va a ser por grados de vulnerabilidad entonces cuando llegue mi turno yo iré y nos tenemos que vacunar todas y todos que nadie crea que no hay que vacunarse la vacuna una vez que está aprobada es 100% segura no hay ninguna contraindicación más allá de las que ya dice el propio fabricante cuando nosotros tomamos un medicamento el medicamento está 100% seguro mil por mil seguro pero tiene contraindicaciones si usted tiene esto no tome este medicamento pues la vacuna ni siquiera tiene esas contraindicaciones parece que hubo dos casos sino que una alergia no sé qué pasó vale por tanto seguridad total porque lo dan las agencias pues pondremos la vacuna pero por el camino yo esto sí que quería decir algo porque yo ayer lo dije en la reunión con el ministro y con los consejeros y es que nosotros vamos a asumir todo lo que nos digan las autoridades sanitarias pero lo que no puede ser es que por razones de seguridad sanitaria se cierre la hostelería o se reduzca el horario de la hostelería y no se les indignice oiga pues están llevando la ruina por tanto si algún sector tiene que tener limitaciones hay que pagarles porque si se hace eso será por el bien común de todo el mundo será para que no nos contagiemos será para lo que sea verdad eso lo deciden los que saben autoridad sanitaria y los demás lo obedecemos pero si usted le dice a la hostelería que tiene una limitación la tiene que indemnizar lo tenemos que pagar el conjunto de la sociedad y que es el conjunto de la sociedad los impuestos que cobramos las instituciones públicas y por tanto de los dineros públicos tenemos que indemnizar a los que le estamos cerrando el negocio porque que hacen se arruina yo estoy enteramente al lado de la hostelería los que tienen la competencia tienen que indemnizar cada vez que deciden un cierre y es más la indemnización no puede ser de ya veremos no la indemnización tiene que ser inmediatamente en una cuantía importante y después ya veremos las pérdidas para darles el resto porque tienes un negocio de hostelería y te cierran y qué haces porque no son negocios capitalizados no hay grandes capitales ahí metidos vas aguantando mes a mes de la forma en la que se puede porque son negocios de poco capital invertido todo lo cierras le cierran los ingresos están en la ruina están en la ruina total no si usted los tierra usted le indigniza oiga yo a usted le digo no puede abrir por razones de sanidad de acuerdo pero eso significa que usted cada día va a recibir tanto y cada día hay que pagarle tanto y adelantárselo porque no aguanta porque yo entiendo la desesperación de la gente de la hostelería el que la asunta de galicia a cada establecimiento de hostelería de vigo le diera cinco euros no le va a cobrar porque yo lo lo ridiculicé el canon de saneamiento del agua eso son cinco euros al mes es la ayuda que les dio cinco euros pero nos están tomando el pelo yo yo es que hay cosas que no se entienden estoy indignado estoy indignado en esto oiga todos tenemos que asumir las normas para salvar la vida pero el coste hay que repartirlo no pueden pagar sólo los hosteleros y como se reparte haciéndose cargo las instituciones públicas de donde tienen los ingresos las instituciones públicas de la gente a través de los impuestos que pagamos por tanto ya se reparte el coste así que yo desde aquí le quiero enviar a la hostelería toda nuestra solidaridad todo nuestro apoyo nosotros vamos a tomar decisiones al respecto ya saben que tienen toda la vía pública a su disposición pagan cero ya saben que el tiempo que permanezcan cerrado todos los impuestos municipales están descontados no los van a pagar y y voy a hacer más cuestiones relacionadas con la con la hostelería pero se lo dije ayer en la reunión y nadie contestó todos quedaron callados y allí nadie se atrevió a decir que yo no tenía razón pero tienen que tomar la decisión el sector hostelería es uno de los más críticos y los que más está sucediendo con esta pandemia pero hay muchos ciudadanos que también se han visto afectado por eso han cambiado desde el concello esa fórmula para entregar las ayudas sociales las ayudas de emergencia y en el año 2021 además se van a incrementar aún sin límite lo que es la partida presupuestaria para las ayudas de emergencia mayor que la de este año si 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 lo 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 describes bien no nosotros el año que viene primero vamos a cambiar la forma de dar las ayudas porque ahora hay ingreso mínimo vital y entonces la gente de pocos recursos tiene el ingreso mínimo vital y tienen el risca por tanto ya tienen un nivel de ingreso bueno que puede ser no y entonces de repente que es lo que pasa ahora que hay gente que te viene una emergencia estás en ese nivel que viene una emergencia y no tienes dinero para hacerle frente por eso lo que vamos a hacer es que ahora la ayuda del ayuntamiento llegará por ayudas de emergencia para las diferentes necesidades que puedas tener que hacemos bueno de momento le dedicamos 200 mil euros más teníamos 900 mil en esa partida y nos vamos a un millón 150 mil pero da igual la cantidad no hay límite yo siempre iré metiendo dinero en esa cuenta ciraya hay una partida y cada vez que la concejala me diga alcalde en la partida necesitamos más medio millón un millón dos millones lo que haga falta porque todo el mundo recibe ayuda en este ayuntamiento no hay límite para la política social nosotros ya tuvimos un pleno y yo volví a decirle a la oposición que me dijeran un solo caso de una petición de ayuda que teniendo derecho no lo hubiéramos dado un solo caso sólo pido uno saben cuántos dimos hasta ahora 12 mil 12 mil familias ya se beneficiaron de estas ayudas de emergencia 12 mil no dejamos de dar ni una pero ahora estamos haciendo algo más a ver cómo funciona esto 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 la gente que por ejemplo necesita para alimentación pues contamos los miembros de la familia y cada día una cantidad para se da una cantidad se cuenta unos días y se le da una cantidad pues la ayuda de alimentación se aumentó un 8% es decir tú fueras una familia vulnerable necesitas y bienes y bueno pues te vamos a dar ayuda durante 15 días dentro 15 días vemos y otra vez y otra vez no pues la ayuda del año pasado se aumenta un 8% porque pues porque la vida está más cara pero también lo hacemos para alquilar y para alquilar lo aumentamos un 20% pagamos muchos alquileres y entonces lo que hacemos es que les pagamos es que les pagamos un 20% más porque los alquileres subieron mire que como son las ayudas que damos por contabilizar las últimas que dimos un millón y medio de euros el 64% de la ayuda que damos es para alimentación tienes gente que tiene casa que tiene su su vivienda pero no tiene dinero para comer suficiente y entonces vienen y ahí dimos de ese millón y medio 64% el 26% alojamiento y alquileres es decir gente que le tenemos que pagar su alquiler que le tenemos que apagar su alojamiento porque no tienen dinero y el 2% energía pero claro además de todas estas ayudas todos los comedores sociales de vigo tienen ayudas del ayuntamiento y es la ayuda más importante que tienen a sal de la tierra le damos 10.000 euros al comedor de la esperanza 55.000 a vida digna 45.000 a afán 55.000 al banco de alimentos 83.000 euros a la fundación santa cruz 57.000 ya misioneros del silencio 26.000 el año que viene le subiremos a la cifra a la cifra conjunta y por tanto pues seguimos aplicando políticas sociales porque es nuestra carencia y es lo que la ciudad quiere además del albergue además de mantener a la gente porque en este momento nosotros tenemos sobre 70 y tantas personas en el albergue los dos albergues y en hostales y en pensiones que están durmiendo allí porque en pandemia no queremos a nadie durmiendo en la calle y hay un número de personas son poquitos son cinco o seis que no quieren dormir en los albergues y no quieren dormir en habitaciones y entonces duermen en la calle bueno pues esta gente les llevamos café caliente comida caliente la policía echa un vistacito para que estén allí no tengan percance con nadie y por tanto la ciudad se muestra con consolidaridad y lo quiero decir porque muchas veces veo que que algunas de alguna asociación una suelta pues parece que presume de que lo ponen ellos no se lo da el ayuntamiento yo le agradezco su trabajo se lo agradezco mucho y desde luego a los comedores que estuvieron abiertos en la pandemia bueno hay que hacerles un monumento pero el ayuntamiento pone cantidades muy importantes y si es preciso pondremos más nadie se queda en vigo sin la atención social que necesite vamos con los espectadores alcalde escuchamos alguno de los mensajes que nos han dejado en el contestador automático hola buenas tardes mi nombre es soturnino sánchez vivo en la plaza de eugenio fadrique mire yo quisiera tener una entrevista cuando va a ver caballero sobre el concedimiento que tenemos todos bien yo tengo un problema muy gordo aquí en casa con gente que no vive y ni reside aquí la que ya yo esto denunciado a la policía ni caso le denunciado al juzgado nada de aquella yo quisiera que don a ver caballero por favor a ver si me pudiera contestar a lo que yo le estoy preguntando otra yo soy un señor con 71 años que tengo una enfermedad que tengo la columna como un papel de fumar y tengo un tratamiento por unidad de dolor por favor quisiera que me pusieran ustedes con él o que me hicieran una entrevista el número de teléfono que yo llamo es este que que yo les llamo yo veo el programa de ustedes todos los jueves y les felicito que tienen un programa maravilloso y una comunicación muy estupenda bueno desde aquí que se agradezco con todo corazón y les deseo mucha suerte por favor si puede ser para el programa de hoy yo estaré atento muchas gracias y buenas tardes bueno muchas gracias a turneros no acabe de entender cuál es el problema yo por lo que lo entendí cuando que tiene gente en su casa no sé si en su casa o igual se refiere al edificio claro pero el edificio es que claro al no saber exactamente qué es tampoco es cuestión de de entrar en las intimidades de la vida en público no pero no no entendí no es un señor mayor bueno tiene 71 años tampoco es nada del otro mundo pero bueno alguna alguna algún problema concreto que nos describió y que pide una y pide atención él nos permite usar el teléfono si nos lo dais lo que vamos a hacer eugenio es llamar no lo dejo porque en el contestador automático bueno entonces eugenio llama al contestador de aquí de la emisora o si no llama al 010 de alcaldía di que llamaste este programa le describes a la señora o bien aquí señora de 010 o bien aquí quien eres y deja el teléfono para que te podamos llamar y entonces nos explicas cuál es el caso porque yo entiendo que hay gente allí pero no sé qué sucede con la gente que hay allí claro supongo que no tendrá ocuparse su propia casa claro no se me ocurre pensarlo debe ser el entorno y debe tener alguna denuncia que puso y al no poderlo demostrar lo que sea es muy difícil no hacer una una valoración de de lo que hay que hacer ahora sí ya le digo eugenio ya te digo o satornino perdón que que sí que vamos a intentar hacernos con el teléfono dado que sigues el programa lo mejor casi es que llames aquí porque ya que tiene el programa de aquí llamas aquí y dices que eres dejas el teléfono que nos lo den lo antes posible y si lo estás viendo ahora llamas ahora ya me lo llevo cuando acabe el programa no no este programa está siendo grabado entonces tú lo vas a ver por la noche no no hoy a ver si empezaremos pronto igualmente pronto empezaremos pronto en directo y a ver si entre mañana y sería mañana y el lunes te pueden llamar y te podemos ayudar a resolver el problema alcalde micho le dice hola alcalde este año recibimos un aviso certificado sobre la gestión de la biomasa avisándonos de que en nuestra finca teníamos especies prohibidas y que deberíamos cortarlas no es el caso ya que sólo tenemos algún frutal por otro lado y en otro terreno sí que había algún eucalipto que ya eliminamos pero es en otra zona diferente queremos saber qué debemos hacer ya que el aviso parece contundente y no tenemos tales árboles por otra parte llevamos toda la vida con una franja de finca con una masa de cañas que si no cortamos nosotros las más cercanas nos invaden ya que en 2013 avisamos al dueño y no vino a limpiar y cada vez que hay viento nos vienen las cañas encima del muro y nos llenan parte de la finca de hojas de caña le rogo me lo aclare gracias un abrazo viva vigo y buena labor bueno como se llamaba michel muchas gracias viva vigo y bueno si es cierto que la redacción de las notificaciones es un poquito contundente pero marca la ley a mí me gustaría hacer una redacción más amable pero la ley dice que tenemos que decir eso es una ley que hizo la asunta no no es nosotros no podemos hacer leyes en los ayuntamientos y y entonces si hay algún alguna contradicción entre porque eso se va detectando incluso algunos sitios con unos drones y siempre puede haber alguna equivocación yo creo que lo que tienes que hacer y lo mejor es dirigirte por escrito a al origen de esa carta a la concejalía la concejalía que te notifica y argumentar de tal modo que ellos lo vean lo compruebe y y te conteste por tanto lo mejor es dar cuenta por correo por la vía escrita de que no tienes ninguna especie de las que describe la notificación la notificación cada una se refiere a una parcela y hay propietarios que tienen varias parcelas y si no efectivamente no ejercieron el quitar la maleza como tiene que ser y manda la ley pues reciben una notificación en cada una de las parcelas y claro todo aquel que tenga alguna discrepancia lo que tiene que hacer y lo mejor es dirigirse por escrito a la concejalía a la que emiten la propia comunicación y decirle pues en esta parcela me dicen que hay especias tal tal pero no existen solamente hay esto y eventualmente a lo mejor pues ya la tiene usted libre libre de maleza y y suficientemente bien cuidada no y efectivamente usted tiene un alado porque el riesgo de esto es que yo no recordo ahora el número pero debe haber unas 50.000 parcelas y tienen que ser limpiadas por los propietarios el ser dueño de una de algo es derechos pero obligaciones también y entonces hay una ley que dice que si no limpian los ciudadanos tenemos que hacer unos otros subsidiariamente y nos obliga esa ley a hacer esto y nos obliga a notificarle a cada uno de los ciudadanos yo creo que la asunta de galicia es la que tendría que hacerlo que tiene la responsabilidad y la competencia pero la asunta de galicia como hace siempre no quiere y nos obliga y nos obliga por ley lo tenemos que hacer por ley yo creo que el fin es bueno yo creo que tenemos que tener el monte suficientemente limpio de maleza acondicionado contra incendios si alguna vez desafortunadamente veramos un incendio que se encuentre con el monte limpio nosotros la ayudamos a las comunidades de montes a los montes de mancomún de vigo le ayudamos con un número muy importante de trabajadores para la limpieza y están laborando de forma continua pero claro los privados no podemos hacerlo no podemos hacerlo por tanto si hay la orden de quitar esa maleza y no la atiende lo vamos a hacer nosotros de oficio y lo vamos a cobrar le vamos a pasar la factura y por tanto no es bueno para nadie eso así que me parece muy bien lo que planteas manda una carta a la concejalía y ya te contestarán lo que hay que hacer alcalde vamos con más mensajes que han dejado en el contestador automático buenas noches don abel yo quería preguntarle cuando se va a poder salir de vigo porque que tengo una casa en las afueras y estoy deseando ir allá para ver cómo está todo pero es que claro no me quiero arriesgar a que me metan una multa de 600 euros y por lo que oigo se están abriendo muchos sitios a ver a ver si nos puede dar una buena noticia muchas gracias don abel buenas noches bueno muchas gracias por la pregunta bueno no 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 estamos en el mejor momento no porque yo decía al empezar el programa así si estuviste desde el principio que vigo estábamos comportándonos bien hicieron caso la ciudad se comporta pero últimamente dejamos de decrezar la curva de del contagio venía para abajo y al llegar a los 175 por 100 mil habitantes a 14 días se volvió horizontal y subimos bajamos pero ya en ámbito horizontal y por tanto no caímos todavía a la franja porque a partir de 150 estamos ya en otra franja para estos colores que que pone pasaríamos ahí el nivel peor el nivel siguiente y el intermedio pasaríamos al al intermedio a qué sitio se puede viajar claro esto va variando va variando de dependiendo de la situación en la que se encuentra por tanto yo te puedo decir una cosa ahora y mañana no es el caso de vigo no pero dentro de muy poquito puede ser otra no yo creo que y también debo decir no que hay algo que está sucediendo y es que como aquí todo el mundo opina y me refiero a la asunta me refiero a fejo que está todo el día dando opiniones a rueda que está todo el día dando opiniones oiga no tengo opiniones están generando mucha confusión se genera mucha confusión para navidades yo esta mañana escuchaba aquí en esta casa en la ser escuchaba unas normas que no tengo ninguna duda de que se las dijeron desde sanidad pero cuando estuvimos con sanidad nos dijeron otras pero después en un periódico leemos otras pero claro que todo el mundo habla ustedes informan y muy bien y ustedes se documentan claro que está pasando pues que empieza a ver una gran inflación de opiniones y de cosas que van circulando era bueno que las autoridades sólo hablar a la autoridad sanitaria con respecto a lo que hay que hacer fejo tiene que estar callado rueda tiene que estar callado que hable el consellero de sanidad y sólo una voz y yo que pedí ayer en la reunión con el ministro y con todos los consejeros de consejeros de sanidad de españa claridad en la norma fue lo que pedí miren ustedes tomen la decisión vosotros tomar la decisión que creáis que hay que tomar la vamos a aceptar pero la queremos clara y claro hay una enorme confusión entonces para ver lo que se puede hacer en cada momento pues uno puede moverse en el entorno de vigo en el mismo color que tiene vigo nada más nada más que ahora acaba de empeorar un ayuntamiento bayona que se acaba de ir al al lugar máximo ahí ya no podemos irnos de vigo ya no podemos ir ahí por tanto claro depende donde tengas la casa depende a donde tengas que ir y depende el momento en el que tengas que ir lo mejor quedarse en vigo alcalde vamos a hacer un alto en el camino no se muevan ustedes porque enseguida estamos de vuelta